muy buenas amigos aquí tiburón xl hoy os traigo la carrera de los 100 millones de este juego muy atentos a la de la semana que viene ya sabéis unir a la crew y el jueves a las 7 de la tarde invitaré para la próxima carrera un saludo y hasta el próximo vídeo adiós no 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.